Hoy en Huerto Mexicano, 5 razones por las que debemos tener una planta de tabaco en nuestro huerto. Antes de comenzar, debes saber que el nombre científico de esta planta es Nicotina Tabacum y de sus características te hablaré en videos posteriores. La razón número 1 y la más evidente es por su belleza. La belleza de sus flores, que dará un aspecto hermoso al huerto y es precisamente por sus colores atractivos que van de tonos rosados a blancos que atraerán a polinizadores. Y esta es la razón número 2, la atracción de polinizadores. La flor del tabaco tiene una forma de campanilla que produce un néctar que va a atraer a colibrís, abejorros, abejas y otros polinizadores a nuestro jardín. Y los que tenemos un huerto en casa sabemos la importancia de que lleguen estos pequeños ejércitos a nuestro huerto. La razón número 3 es que nos ayuda al control de plagas de forma natural. Cuando comienza a florecer la planta del tabaco, se produce una sustancia viscosa con la que también se cubren las hojas. Esta provoca que queden atrapados ciertos insectos como la mosca blanca, que después serán depredados por insectos más grandes. Aquí podemos ver cómo han quedado atrapados unos insectos minúsculos. Y aquí podemos ver cómo este mosquito se mueve libremente por las hojas del tabaco. Y si nosotros tocamos las hojas, en verdad están pegajosas. Los principios activos de la planta ayudan a repeler algunas plagas. Por ello podemos realizar plagicidas y también lo podemos utilizar como fertilizante en nuestro huerto. Como plagicida ayudará a repeler caracoles, ácaros, moscas y pulgones. Por sus componentes actúa como un excelente fungicida. Y como les digo, podemos utilizarlo también como fertilizante, colocándolo directamente en el suelo. Razón número 4. Esta planta ayuda a favorecer la salud de las abejas. De acuerdo a estudios recientes, se descubrió que algunos químicos presentes en el néctar de la flor del tabaco, tales como la anabacina y la nicotina, ayudan a disminuir la infección por parásitos en abejas. Así que ya lo sabes, si quieres contribuir a la salud de las abejas, debes tener una planta de tabaco en el huerto y esta va a actuar como una farmacia para estas incansables polinizadoras. Y si quieres leer más al respecto, te dejaré un enlace en la descripción del video para que puedas hacerlo. Y finalmente, la razón número 5 es que es una planta que se ha empleado en la medicina tradicional para aliviar diferentes dolencias. Y aunque en la actualidad no tenga buena fama por ser perjudicial para la salud cuando se abusa de él, la verdad es que bien usado es un excelente espectorante. Ayuda a contrarrestar desmayos, mareos y sobre todo para disminuir dolores de cabeza y jaquecas. Además de que se emplea como antiséptico para tratar heridas leves. También ayuda para tratar hemorroides, sarna, el dolor de muelas, enemas y parásitos intestinales. Dependiendo del padecimiento, su aplicación será distinta. Y recuerda que antes de usar cualquier medicina, incluso si esta es natural, hay que estar bien informados y consultar a un especialista en salud. Sobre todo en casos como el tabaco, porque sus compuestos químicos, tales como la nicotina, debe de ser tratada con cuidado. ¿Quieres tener una planta de tabaco en casa? Mantente al pendiente de este canal dando clic en el circulito que aparece aquí. Y más adelante les compartiré las características y cuidados para tener una planta de tabaco en nuestro huerto. Hasta la próxima semana.